Hola amigos, soy Daniela. En este vídeo os voy a mostrar cómo hago esos musical.is con transiciones que todos me preguntáis cómo lo hago. Por ejemplo, ese de los unicornios y las mariposas o el de las gafas, que no os vais a creer cómo lo hago. Venga, vamos a empezar. El primer musical.is que os voy a mostrar cómo lo hago es este. Realmente para este musical.is no se necesita ninguna otra aplicación ni nada. Se hace utilizando las pegatinas de la aplicación, que son estas, haciendo clic en este botoncito. Entonces hacéis clic y os aparecen un montón, que son los emojis que hay. Y entonces yo, por ejemplo, el que he usado es el unicornio. Entonces voy a buscarlo, vamos a ver. Entonces ya lo tengo. Voy a poner así y voy a poner el unicornio justo donde está mi dedo. Aquí lo voy a hacer. Vamos a arrastrar el unicornio. Entonces ahora voy a mover el dedo un poco más abajo. Y ahora voy a coger otro unicornio. Que veis que aquí ya tengo dos. Y entonces justo donde estaba el dedo, pues pongo otro unicornio. Otro unicornio. Y podéis hacerlo todas las veces que queráis. Y entonces así es como va quedando. Y otra cosa es cómo hacer que los emojis se muevan. Realmente es bastante fácil y bueno, os enseño cómo lo hago. Entonces yo lo que hago es poner la mano así y luego hacer como si la estoy abriendo. Y entonces ahí es cuando va a aparecer una mariposa. Que es el emoji que yo voy a usar. Entonces cuando hayamos hecho eso, vamos a coger el emoji que queramos. Yo, como os digo, voy a usar este. Y entonces, donde está la mano, pues lo vamos a arrastrar. Yo lo voy a ampliar un poco. Y entonces para hacer el efecto de que la mariposa se mueve o hace como si está realmente volando. Es hacer partes muy, 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 muy cortas. Se puede hacer con lapso. Y así pues el vídeo se graba muy lento y luego ya aparece bastante rápido. Entonces hacemos así. Y luego la mariposa la movemos un poquito. Así, mirad. Pues imaginaos que está aquí. Pues entonces la vamos a mover hasta aquí. Y así grabamos muchas veces hasta que llegue hasta arriba, que es lo que yo hago. Entonces, vamos a ver. Lo tenemos así. Entonces yo lo voy a poner en lapso porque para mí se me hace más cómodo. Entonces, ahora he grabado para que llegue hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer es hacer que aparezcan más mariposas. Como si están saliendo de esta mariposa. Entonces voy a coger otra pegatina y la voy a hacer un poquito más pequeña. Yo voy a poner esta y una más. Entonces, así, la ponemos justo debajo. Que quede así. Y entonces vamos grabando. Y luego, otro efecto que me gusta con estos emojis es hacer que desaparezcan. Subiendo el dedo así. Y entonces cuando está tocando una mariposa, ahí paro la grabación y borro la mariposa. Entonces es así. Entonces cuando llega lo arrastro. Aquí, ¿veis? ¿Veis? Así. Y ya está. Y entonces hago así hasta que llegue a que no queden más mariposas. Y otra cosa que no os he enseñado. Es otro efecto que me gusta mucho. Que hay que hacerlo muy delicado. Pero luego sale súper chulo. Es como hacer que los emojis sean casi transparentes. Así. Y entonces, esto como os digo, es muy difícil de hacerlo. Hay que hacerlo así súper cerca. Aquí. Entonces cuando lo arrastráis, veis que os aparece como este icono. Y entonces lo arrastramos súper cerca. Y en un punto se pone transparente. ¿Veis? Que está a punto de borrarlo. Entonces lo arrastramos que esté casi, casi, casi. ¿Veis? Ahí. Y entonces así el emoji queda casi transparente. Y así es como ha quedado. Entonces pues a mí con esto me gusta hacer muchas cosas diferentes. ¿Sabéis? Porque con los emojis siempre se pueden hacer un montón de cosas. Y pues os voy a enseñar la siguiente transición. Muchos me preguntáis. Oye Daniela, ¿cómo haces slow motions tan perfectos? Pues bueno, yo no creo que sean perfectos. Pero bueno, yo no lo hago como se hace normalmente. Grabando en rápido o normal o lapso. Y luego parándolo y poniéndolo en épico o lento. Yo lo hago diferente. Entonces el Musical.ly que os voy a enseñar cómo hago es este. Mirad, es la última transición. Entonces, como veis, es como si la cámara lenta fuera todo seguido y no se parara. Pues os enseño cómo lo hago. Para este Musical.ly esto es opcional. Pero es más cómodo hacerlo con un trípode. Así que yo aquí me he puesto uno y voy a poner el móvil. Algunos, por ejemplo, Android y todo, no tienen cámara lenta en su móvil. Entonces pues busqué una forma y encontré esta que se hace directamente desde Musical.ly. Está para iPhone, para Android. Y entonces es bastante sencillo. Grabaremos en rápido. Mirad. Grabaremos en rápido. Pero también apretaremos o en lento o en épico como vosotros lo uséis. Yo, por ejemplo, uso épico para esto. Y entonces está aquí. Pero lo dejamos apretado en épico. Mientras apretamos en este botón. Así. Pero luego, cuando queremos que sea cámara lenta, soltamos aquí. Donde estaba épico. Y entonces así se pone en épico. No sé si me entendéis. Mirad. Os enseño. Voy a volver a poner el móvil en el trípode. Y entonces voy a ponerlo en épico. Bueno, voy a ponerlo en rápido y solo aprieto en épico. Pero no lo soltamos, ¿vale? Que siga en rápido, pero esté a punto de seleccionarse épico. Entonces grabamos. Ahora soltamos. Entonces lo que hacemos es soltar el rápido, o sea que esté en modo rápido. Y apretar el épico, pero no soltarlo. Sabéis que es cuando estáis a punto de seleccionarlo, pero no lo seleccionáis, ¿sabéis? Y entonces al mismo tiempo apretáis en el botón de grabar. Dejáis apretado. Y cuando queréis que sea cámara lenta, soltáis aquí. Entonces automáticamente se pone en épico. O bueno, en cámara lenta, como vosotros lo uséis. Porque a mí me gusta cuando hago, por ejemplo, esto. Pues siempre me gusta que sea más lento. Porque cuando lo ponéis en lento, en el normal, es así. Pero cuando lo ponéis en épico, va así súper lento. Y entonces mola más. Para mí, a lo mejor a vosotros se os hace más fácil con lento, no sé. Pero para mí se me hace muchísimo más fácil con épico. Y ya está. Entonces es todo seguido, ¿sabéis? No es como esos que tú tienes que grabar. Por ejemplo, si quieres hacer esto. Pues haces así. Lo paras. Y luego mueves al épico. Y entonces, pues, a mí se me hace mucho más fácil así. También para mí queda mejor. Y entonces, pues, sí. Así es como se hace. Y bueno, así es como me quedó el Musical.ly. Por cierto, antes de seguir con la siguiente transición, no olvidéis suscribiros. Haciendo clic en el botoncito rojo que está aquí abajo, que pone suscríbete. Entonces, hacéis clic ahí y así no os perdéis ninguno de mis siguientes vídeos. Ahora sí, seguimos. Vale, este Musical.ly es uno de mis favoritos. Y es este. Estos filtros no son realmente de Musical.ly. Son de Instagram. Y entonces, vamos a irnos a Instagram. Pero antes, lo que vamos a hacer es guardarnos el sonido. ¿Cómo? Pues vamos a hacer clic en los tres puntitos. Y hacemos clic aquí en guardar. Y entonces, pues, así tenemos el sonido para después. Que ya os enseñaré para qué es. Y entonces, ahora sí. Nos vamos a Instagram. Vamos a hacer clic aquí en los filtros. Y entonces, aquí veis que hay muchísimos filtros. Yo voy a usar el de las gafas. Entonces, cuando inclináis la cabeza hacia atrás, se os cambian las gafas. Y entonces, yo lo hago en esa parte donde dice dura, dura, ¿sabéis? Y entonces, lo hago. Y luego ya pondremos el sonido. Así que, si no os sabéis la canción, no pasa nada. Pero si os la sabéis es mejor porque así podéis cantarla. ¿Sabéis? Pero si no os la sabéis, no pasa nada. Entonces, yo voy a ponerle al principio las gafas. Y entonces, voy a empezar cantando. Así es como queda. Y entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, lo que vamos a hacer es guardárnoslo. Pero primero vamos a quitar el sonido. Vamos a guardarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos a iMovie. O podéis usar cualquier otro editor. Vamos a poner el vídeo que acabamos de grabar con Instagram. Y entonces, aquí lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerlo en el tamaño del vídeo de Musical.ly. Entonces, hacemos clic aquí. Y hacemos clic en esta lupa. Y ahora, lo ponemos así. Pues, perfecto. Este es el tamaño de Musical.ly. Porque si lo dejáis así, va a ser como un cuadrado y no se ve todo. Y entonces, ya que tenemos el vídeo, vamos a poner el sonido. ¿Cómo se hace eso? Pues, hacemos clic otra vez en el más. Hacemos clic en vídeo. Y escogemos el vídeo que nos hemos guardado que tiene el sonido. Que, bueno, en mi caso es este. El que tiene dura. Y entonces, es así. Ahora, lo que haremos es ajustar el vídeo. Podemos ponerlo más rápido o más lento. Vale, ya que lo hemos ajustado, así es como nos ha quedado el vídeo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la parte negra que aparece al final, luego la recortaremos. Entonces, cuando ya tengamos el vídeo, hacemos clic en hecho. Y nos lo guardamos. Hacemos clic, mirad. Hacemos clic aquí. Y en guardar vídeo. Cuando ya lo tengamos guardado, vamos a recortarlo. Y vamos a poner, mirad. Hacemos clic en editar. Y vamos a recortar toda la parte negra. Vale, aquí se termina. Entonces, cuando ya lo hayamos recortado, hacemos clic en OK. Y a cortar original. O podéis guardar el clip como un clip nuevo, como queráis. Y entonces, visteis que hay unos bordes negros. Tengo otra aplicación que se llama Crop Video. Y entonces, pues voy a usar eso. Y voy a recortar los bordes. Si usáis esta, solo hago clic aquí en Crop Video. Y quito estos bordes negros. De aquí, ¿veis? Y entonces hago así. Aquí. Y ya está. Entonces ya tengo el vídeo listo. Ahora me lo guardo. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es exportarlo a Musicali. Entonces es como cualquier vídeo que ya tenéis guardado. Entonces, aquí lo tenéis. Por cierto, chicos. No olvidéis seguirme en Instagram. Os dejo mi cuenta aquí abajo. Bueno, amigos. Espero que os haya encantado este vídeo. Os quiero un montón. Y nos vemos a la próxima. Adiós.